El abuso no es un espectáculo. Ese es el título del libro que lanzó la actriz y presentadora de televisión Katherine Salosny. En él, ella relata su historia como víctima de abuso sexual por parte de su propio padre. Daniel Herrera conversó con Katherine Salosny y este es su testimonio. ¿Cómo está mi gente, mi comunidad preciosa acá en el litoral de los poetas? Conversemos en Mirasol FM en el 98.7, la música de tu tiempo cargada de emociones. Esto es Corazón Espinago. Probablemente la reconoció con solo escuchar su voz. Sí, quien conduce el programa Conversemos todas las mañanas en esta radio local de Algarrobo es la actriz y conductora de televisión Katherine Salosny. Qué buena canción, por favor, a todos chanchos. John Denver, Plácido Domingo, Perhaps Love, en la 98.7. La misma Katy que con 58 años dio un giro a su vida y quien hace ocho meses decidió dejar la pantalla chica bien atrás para irse a vivir al litoral de los poetas. Chau, Alejandro. Adiós. Que estés bien. Que te vayas bien. Daniela. Hola, Katy, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Me gusto conocerte. Igualmente. Vinimos a conocer tu vida acá en Algarrobo. Ay, muy bien. Estabas en la radio recién. Sí, en mi querida radio Mirasol FM. ¿Hace cuánto que estás acá? El mismo tiempo que llevo en Algarrobo. Oye, queremos ir a tu restaurante. ¿Sí? ¿En serio? ¿Podemos pasar? Pero, por supuesto, vamos. Yo los invito. Estoy entre Algarrobo y Tunkien siempre. Feliz, muy contenta. Oye, ¿cómo ha sido tu vida fuera de la televisión? Bien, fíjate. Igual este es un cambio fuerte, radical. No creas que fue fácil salir de la zona de confort. A mí se me cayeron todos mis proyectos con la pandemia. El restaurante cerrado, cero ingresos. Y echar mano a la FC, a los 10%, a mis ahorros. ¿No extrañas la televisión en estos momentos? Al rato, sí. Uno siente cierta nostalgia. Son casi 40 años de televisión. Bueno, tú partiste en RTU, ahora que es chilevisión. Y ahora que es chilevisión. En el Extra Jóvenes. En el Extra Jóvenes, sí. Y en el Extra Mujeres primero. Ahí estuve seis años, sola, cinco. El último año con Felipe Camiro Haga. Felipe, ¿diste? No te ha entretenido. ¿Cómo era para una mujer en esos años ser conductora de televisión? Yo, mira, mientras estuve en el Extra Jóvenes, lo pasé increíble. Nunca tuve problemas en ese programa. Era como ir a pasarlo bien. Era una ventaja ser joven en ese momento. Era una ventaja ser flaca. Siempre fui deportista. Nunca me quise poner pechugas, que era lo que me pidieron en algún momento, por ejemplo. ¿Era violento que te dijeran que te pusiera pechugas? Sí, muy violento, muy violento. La cosificación de la mujer. Que te hagan preguntas permanentemente de por qué no te has casado, por qué no tienes hijos. No hables tanto. No hables tanto, te decía. Porque tu compañero se molesta. ¿Eso te pasó con Felipe? Eso prefiero que lo lean del libro. Él es Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Venga. Venga, Popopino. Oye, ven a hacer cuidado. Venga, venga. Juan Carlos nos recibe en el restaurante Casa Tunquén. El sueño que tuvo una expareja de Katy, quien lamentablemente cinco meses antes de inaugurarlo, falleció. Ella decidió formar parte, tomó las riendas del proyecto y hoy se encarga de recibir a los comensales. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. ¿Con frío? ¿Están con las mantitas? Te vengo a conocer desde Osorno. Mira el libro que me conseguí en Santiago. El abuso no es un espectáculo. ¿Lo puedes contar sobre este libro? A ver, yo, este libro ha estado en mi cabeza por muchos años. Cuando vino el movimiento Me Too, cuando veo por primera vez a las Tessy, mira, me acuerdo y se me paran los pelos. Me acuerdo que se hizo una de estas performance frente al Estadio Nacional. Es la desaparición. Es la violación. Y la culpa no era mía. Y no estaba ni como decía. Y la culpa no era mía. Con tantas mujeres, hasta mujeres de 70, 80 años, que se reconocieron como adultas abusadas. Y ahí yo dije, ya, es el momento. Así, Katherine Salosny comenzó a escribir y también a recordar episodios duros de su vida. Este libro es la memoria de quien decide contar las tortuosas secuelas del abuso sexual de su padre en contra de ella y de su hermana. En el año 2005 estaba el proceso judicial de mi padre. Estaba en juego una niña de ocho años. No éramos nosotras. Claro, tú tuviste que declarar a raíz de este caso. Nosotros no hicimos denuncias. Hoy la denuncia de una niña de ocho años, que también habría sido víctima de Simón Salosny, las impulsó a contar lo que parecía estar sepultado. La PDI estaba investigando a mi padre. Y la pregunta fue así. Bueno, está todo el relato acá en el libro. ¿Hay antecedentes? Sí. Y fue una oportunidad. Fue una tremenda oportunidad de justicia, especialmente para mi hermana Marisol. Y para esa niña. Tu mamá no sabía que tu papá te había abusado a ti. No. Supo cuando tú querías declarar. Para ella fue muy difícil enfrentar todo. No solo lo mío, sino que todo lo que se nos venía, todo lo de mi hermana, lo que ella misma sufrió. Porque es como lo de las tesis, ¿no? Pero a ver si a todos se nos ha metido alguien en la cama alguna vez. Se naturalizaba. Sí, pues se naturalizaba. Y mi abuela y mi tía. Y empiezo a descubrir todo lo que hay detrás, ¿no? Y cómo esa carga llega hasta ese momento. En que estamos en un proceso de juicio por primera vez con mi papá. Brutal, ¿no? El ser víctima de abusos es muy devastador en la vida de las personas. Y te fragmenta de tantas maneras. La elaboración a través del psicoanálisis fue fundamental. No quería ver la verdad. No quería entender que lo que a mí me había pasado había sido un abuso realmente. Uno carga con muchas culpas también. ¿Sentías responsabilidad tú? ¿Te sentías culpable? Es que eso es parte de la devastación, de las dudas y de las complejidades que tiene esto. O sea, hay mucha gente que dice, pero ¿cómo denuncia ahora? ¿Cómo saca esto ahora? Perdón. Por favor, no lo digan nunca más. Porque cada persona tiene su propio tiempo para enfrentar una situación tan compleja como es el abuso. ¿Y por qué ese título? Sí, tiene un contexto. El abuso no es un espectáculo. Porque a mí, cuando en la época de farándula, de la farándula, pero sí, dura, dura, dura. Veo un montón de cámaras y micrófonos y periodistas, así que se me vienen encima a ponerme el micrófono, las cámaras, a empujarme, a apretujarme. Y, ay, ¿qué fue lo que te hice? Y unas preguntas de un nivel de violencia, de ignorancia, tan brutales. Tenía una pareja en ese momento. Y entre los dos redactamos esa carta. La carta que tenía como título es El abuso no es un espectáculo. Pero ya han pasado 17 años desde aquello. Desde que el tema del abuso saliera de la sección farándula y fuera tratado solo en la crónica roja. Desde que el padre de Katy fuera procesado. Estuviera solo un mes en prisión preventiva. Saliera bajo fianza y fuera condenado a cuatro años de libertad vigilada. También han pasado seis años desde que se enterara de su muerte. Si bien para mí el abuso es imperdonable, también yo tuve momentos felices también con él. Una más chiquitita. ¿No me decías que era como tu héroe? Sí, hasta que apareció el monstruo nomás. ¿Culpaste a tu mamá? ¿Tuviste esa sensación de rabia? Sí, po. Uno pasa por eso porque ha sentido abandono, sobre todo, ¿no? Porque ha sentido eso. Y el abandono es fuerte cuando eres tan niña. ¿Cómo recibió tu mamá y tu hermana el libro? ¿Cuando lo leyeron? ¿Cómo fue eso? Estaba muy asustada, pero finalmente mi mamá me dijo sí, es súper duro el relato, pero entiendo cuál es el mensaje que hay detrás. Desde ahí empieza otra relación con ella. Y con las tres. Entonces, como que nos tomamos de la mano las tres y juntas seguimos para adelante. ¿Con qué te gustaría que se quedaran las personas que leen tu libro, los papás, las víctimas también de abuso? Que no estamos solas. Las mujeres no estamos solas. Y siempre hay alguien a quien uno puede acudir y uno lo sabe. Siempre es importante asirse a la ayuda. ¿Por qué te viniste a Algarrobo? Por mi mamá, por mi hermana. Yo tengo mi casa en Tunquén, pero quería estar cerca de ella. Es como querer recuperar ese tiempo perdido. En mi nueva casa en Algarrobo todo se luce. Amo el jardín y el patio. La posibilidad de moverme en bici o caminar bajo un sol amable. El aire es exquisito y todos nos decimos vecinos y vecinas. Acá corren otros tiempos y todo me queda a la mano. Se escuchan las gaviotas desde mi ventana y veo el horizonte. Estoy prescindiendo del ego, además. Da lo mismo si me pongo un short, un peto o un camisón, porque ya no me miro al espejo como me miraba antes. En la entrevista a Katherine Salosny ustedes pueden revivirla en extenso a través de nuestro canal de YouTube, escaneando el código QR que aparece en pantalla. Está entonces la entrevista completa realizada por la periodista del Departamento de Prensa de Chilevisión Noticias, Daniela Herrera, a Katherine Salosny sobre su libro y estos testimonios. Vamos a una pausa y ya volvemos con más. ¡Gracias!